¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.big-cola.com Los códigos que encontrarás en las tapitas de Big Cola Te puede seleccionar un entrenador oficial del FCB Scola de España Para ir a jugar a su famosa escuela de fútbol Think Big Con la promoción Big Football Talent de Big Cola Ahí como estás viendo los chicos están disfrutando Mientras Brittany y Perrosky te enseñan los códigos que se encuentran en las tapitas Así que www.big-cola.com Me encanta combate ¡Compi! Tú te ves fantástica ¡Compi! ¡Brittany! ¡Venga por acá, Brittany! ¡Por favor, acérquese, Brittany! ¡Venga, corra! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Venga, Brittany! Que quiero conversar con usted de la vida De su vida Brittany La vida misma La vida misma ¿Cómo está, Brittany? Yo estoy impresionada Con tu video de presentación Como... Bueno, como... Quiero que me cuentes un poquito Cómo ha sido tu preparación Porque sé que eres una nadadora profesional Al menos eso fue lo que ella le dijo a producción Claro Sí No, no, no profesional Pero sí sé nadar Ah, ¿en serio? Sí sabes nadar A ver, pero qué diferencia hay en... Yo sé nadar O sea, yo... Claro Yo, por ejemplo, me voy al mar Tampoco es que me ahogo, creo yo, ¿no? Sí Nado, como perrito, pero nado O sea, es que no me podía dar un clavado ¿Qué, qué, qué? Pero si usted es nadadora profesional Como usted vino a decirle a producción acá Un clavado sería lo más sencillo del mundo Carlos José Señor La Voz, dígame Sí, efectivamente Brittany le dijo a producción Que era una nadadora profesional Profesional Y al saber nosotros Nadadora profesional Tiene experiencia en estilo pecho Espalda Mariposa Libre Mariposa Clavado Bueno, yo le digo Yo le digo Señor La Voz Es porque yo fui parte del equipo de natación de mi colegio de Lice Navarra No exageremos tampoco, Carlos José Estamos mintiendo de a poquito Estamos mintiendo de a poquito Ay, Dios mío, santo ¿Por qué? ¿Un reto de natación? No, Carlos José, no lo hagas Ay, es mi mierda Ok La grabación de este video duró 8 horas ¿Cuántos? Para 15 segundos No, no, cacho, espérate ¿Cuánto? ¿Ocho? Sí, ocho horas ¿Ocho horas? Vamos a ver los mejores momentos Aquí está Ok, vamos a ver Por el play Por Dios ¿Qué grabaron? Documental de prima Combate Combate ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Por favor, Lunita, triple música de suspenso. Queremos pedirles encarecidamente a las personas que asistan a los futuros castings de combate. Por favor, no mientan en los castings. Esto es lo que ocurre cuando uno miente en los castings. Brittany, ¿pero tú qué pensaste? Dijiste, ay, ya voy a decir que soy nadadora profesional y ya. Yo no dije que era nadadora profesional. Yo le dije a Wally que sabía nadar y que podíamos hacer algo bonito en la oficina. Entonces Wally me mandó a que me lance y ya. O sea, no me salía, no me salía, no me salía. Es como que yo diga, yo sé jugar fútbol, producción. Y ahí me manden así a jugar. Y ya pues, quedo como los clavados ahí de Bristol. Fue fatal, pero fueron como mil planchazos. Tantos, igual y ni siquiera me han perdonado. Yo le decía a Wally, por favor, yo no te vuelvo a mentir. Pero me imagino que nadaba un poquito después de lograr el planchazo. Y me daba miedo, me moría de miedo porque ya me dolía todo el cuerpo de tantos planchazos. Igual y no me perdonaba. Me decía, sí, oye, la gente me enseñaba y yo no podía. No, no diga más, no diga más que en serio, en serio no le confía en el tema. Mata, ¿dónde estás? ¿Qué tiene por allá? Claro que sí, mi querida compi. Fuera. Debes decirle que si yo te digo que nuestros combatientes tienen más de 40 caramelos mentolados en su muñequera, ¿me creerían? Es verdad. Miren, es el nuevo Jazz Compact. Yo también tengo uno. Y aquí lo tengo en mis manos. Yo también tengo uno. Son más de 40 caramelos mentolados a solo 50 centavos. Nuevo Jazz Compact. Todo el poder de la frescura y la sensualidad de Jazz. Ahora, en tu bolsillo. Mira, así de sencillo. ¡Bum! ¡Eso es todo! Me encanta Jazz Compact. ¡Compi! ¡Compi! Vamos a recordar el hashtag de esta noche. Pamela Cortés en combate. Porque ella va a tomar la acción. Vamos a ver quién es el equipo que gana. Y aquí hay un gran peligro porque uno va a ascender, otro equipo va a descender. Así que mucha atención con eso. Así que Pamela va a decidir quién es mejor que ella. Y ahora, señor Ramón, que vamos a jugar. Se viene el circuito Jazz Compact. No vale la fiesta que suelen los tambores. ¡Tres! ¡Compi! Vamos con Stephanie. Vámonos de la misma manera con María Yuribet Correjo. Ahora la Mani Bella. Ahí están sus directores técnicos. Brad Forgate y el pollito listos para indicarles hasta qué punto deben llegar. Con esa fuerza, con la Mani Bella. Hay un punto específico porque esto es por post. Seguimos. Ok, parejitas van Stephanie con la diosa de Maraví. La rubia peligrosa de Manta, Yuribet Correjo-Pinkay. Stephanie Camacho va con todo. Va corriendo Stephanie. También acaba de salir. ¡Ay! Por ahí salió primero. Yuribet con poquita ventaja, pero ventaja al fin. Ahí se va corriendo Stephanie. Se acaba de caer. Va Yuribet Correjo. Se lanza con todo. La legona de combate. Va avanzando. Ahí está. Yuribet Correjo-Pinkay. Trata de mantener el equilibrio y se lanza con todo de nuevo. Ahora sí, señores, a las redes. Y cae con todo. Y ahora se enfrenta al pasamano para darle la posta. Nada más y nada menos que al rifle de Bernal. Es John Alex Alaba. ¿Qué ves, compi? Claro que sí le da la posta a John Alex Alaba. No se olvide de su caramelos jazz. Claro que sí lo cierra en la abracera y ahora continúa. De una manera muy ágil va John Alex Alaba. Qué pena que Stephanie Camacho acaba de caerse en el pasamano. No se complica esto para el equipo rojo. Pero Stephanie Camacho está con algo que tiene que decirlo y tiene que hacerlo. Que se vuelve a resbalar Stephanie Camacho. No lo puede creer. Y Juan León del Valle está desesperado. Por el otro lado, él continúa, continúa John Alex Alaba. El rifle de Pedernales de una manera increíblemente rápida. Él no desaprovecha oportunidad alguna. Ahí va el rifle. Va entrando con todo. Ahora va saltando y directamente a los cilindros parece un jaguar. Y se va con todo el rifle. Ahí va, va avanzando, va avanzando con el rapidez. Que lo caracteriza y le da la posta a la campeona de la quinta. Jessly Bustamante. Lady Jessly. Se va Lady Jessly con todo. Corre muy rápido. Pero lo tenemos al otro lado a Juan León del Valle. Podría ser que las cosas vayan a funcionar para el equipo rojo. Si Juan del Valle logra una distancia bastante buena. Sin embargo, Jessly tiene bastante experiencia. Y cuenta con algo fantástico que es la calma. Miren cómo se lanza con todo Juan León del Valle. Continúa. No se olvida de sus caramelos. Claro que sí. Esos primordial para darle la posta en este momento a la señorita Liz Mesa. Liz Mesa acaba de recibir la posta y sale corriendo con todo. Y ahora lo está haciendo bastante bien. Subiendo a través del pasamano que está suspendido. Mientras Jessly Bustamante va a hacer contacto para que se encienda la luz. Y lo hizo la campeona de la quinta. Lady Jessly va avanzando sin ningún problema. Ahora está en la cortadora. Va con todo. Mientras tanto, tenemos a Liz Mesa Andrade. Intentando tocarla de manera más rápida posible. El contacto para encender ese foquito color naranja. Pero no pierde tiempo ni se desanima Lady Jessly. Va avanzando. Ay Dios mío, es imparable esta chica. Por algo quedó campeona en la quinta. Me encanta. ¡Combate! Viene Jessly con todo. Están los cilindros colgantes. Ahí la vemos. Ella es muy tranquila. Sabe que tiene una excelente distancia en comparación con los rojos. Se levanta. Ahora continúa Lady Jessly Bustamante. Va al pasamanos. Tuvo un problema. Algo le está reclamando el pollo. Regresa. Las dos manos le dice el pollo. Se pone histérico el pollo. Claro que sí. Porque ven que del otro lado está continuando el equipo rojo. Y esto podría quedar de esta manera. Toca tu campana. Y señor Roboto. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba. Tiene color azul, 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 azul. Azul. Azul es el color los puntos. Son el equipo azul. ¡Fía! 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 Ok, perfecto. La repetición instantánea en la acción para todos ustedes en un circuito impecable del equipo azul. Al final por ahí una pequeña desconcentración de Lady Jessly. Pero rápida y oportunamente al paso continuaron. Y ahora queremos escuchar las recomendaciones que nos tienen el horario estelar. La reina Dominica Zaporiti. Claro que sí, porque no hay quien se le resista. Así que escúcheme con atención. No hay quien se le resista al muñeco de la ciudad. Osvaldo Segura y Sandra aparecen juntos en una divertida obra. Gran estreno en el Teatro Fede Nador. Este 26, 27, 28 de noviembre. Y además el 3, 4 y 5 de diciembre a las 20 horas 30. Mira ese elenco. No puedes faltar. Tienes que ir. El muñeco de la ciudad no te la puedes perder. En el Teatro Fede Nador. Para que vayas a ver al maestro Osvaldo Segura y también a Sandra Pareja. Recuerda ir. Ok, perfecto. Ahora mi manta, vamos contigo. Claro que sí. Mira quiénes tengo aquí. Es más, me encantaría que mis compis me acompañaran. Liz Mesa e Ivanova Perán. Dos personas, dos chicas que eran amigas. Eran panas. Pero de repente toda esa parcería, esa amistad que había entre las dos, al parecer se rompió. Hubo muchos problemas y hubo muchas dificultades que tuvieron que pasar desde el momento en el que Liz ingresa a combate hasta este rato en el que no se pueden ver, no se soportan las chicas. Hoy están en el Círculo de la Confianza y vamos a escuchar ambas versiones. Pero antes, vamos a ver todo lo que ocurrió la noche del miércoles para que esta amistad se resquebrajara al borde de hacerse pedazos. En esta esquina, la sexy ex de Brad Murgaitio, Ivanova Peralta. Una guerrera que ha hecho lo imposible para entrar a combate. En la otra esquina, la chonerita Liz Mesa, que entró de sorpresa a los pocos días de empezada la nueva de combate. Pero Dios mío, está colgando de un hilo porque su dete no la quiere. Los compañeros no la quieren. La producción no la quiere. Ay, y qué horror, parece que ni siquiera su ex mejor amiga la quiere. Porque hace unos días se pelearon horrible en los camerinos. ¿Recuerdan el día en que la chonerita entró a combate? Ivanova y Liz eran puros abrazos. Porque ellas se conocen hace, puff, años de años. Es más, todavía tienen en sus redes sociales las fotos de cuando eran las amiguis del alma. Tanto que la chonerita vivió durante varias semanas en casa de Ivanova. Cuando los padres la votaron de manta, Dios mío. Y esto no es chisme porque ella misma lo contó. Anoche en el estudio, Ivanova y Liz fueron seleccionadas para enfrentarse en el reto chica sensual. Y la esmeraldeña hizo un gesto que no gustó es nada la chonerita. ¿Será que de amigas pasan a enemigas mortales? Sí, a lo que modelé me puse en medio de ella, o sea, delante de ella. Y hice esto, modelando, punto. O sea, como que Ivanova y de ahí ella, así. ¿Por qué mientes? Si todo el mundo vio a eso. Yo justamente estaba atrás tuyo y me di cuenta. Todo fue así, mira, ponte de pie. Tú eres Liz, ¿verdad? ¡No! ¡No! Tú eres Liz, igualita ya, pero rubia. Ya, entonces yo llegué y hice, ay, Ivanova, ¿qué hice de esta? Mentira, fue más. Hiciste así, que la soltaste. Si tú ves a Ivanova y a Liz, son idénticas casi físicamente, mismo color de cabello, casi mismo físico. No me insultes. Ay. Bueno, yo estoy dando mi reality mamita y si no le gusta mi opinión, lo siento mucho, pero así es combate. Yo pienso que, que tal vez haya, no sé, envidia o algo de parte de alguna de las dos. Mi boca no es fea. Yo a Liz la conocí antes de estar así. Ivanova sigue mostrándose, eh, como es, una víbora. Tratas a todo el mundo de verle, hasta producción, tratas de verle la cara de... ¡Suscríbete al canal!